Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, no sé, este es un tema clásico, clásico, clásico. DJ, no sé, DJ, no sé, papacito. Empezando a los 15 años. ¡Echale ritmo y sabor! ¡Echale ritmo y sabor! ¡Echale ritmo y sabor! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Colombia en acción! Este es un tema clásico, clásico, clásico. Esta cumbia nace de la inspiración, de la inspiración. Esta cumbia nace de la inspiración, de la inspiración. ¡Echale ritmo y sabor! ¡Echale ritmo y sabor! ¡Echale ritmo y sabor! Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, no sé. C-C-C-Gencey la firma